Hola, hola mis queridos, hoy los saludo desde el Teatro Nacional de la Calle 71 porque llega un show para hacer terapia colectiva a través del humor. Uno siempre está pensando en lo que falta, ¿sí o no? Y ahora nos sentimos culpables incluso hasta por quejarnos. Sí, andamos ansiosos todo el tiempo, andamos paranoicos. Un buen chisme no permite ser empático, hermano. No tiene que lanzar veneno, si no, no es divertido el chisme. Nada más jarto que uno estar en casa, deprimido, latigándose por tantos errores que uno comete, ¿cierto? Que eso es horrible y este hombre nos promete hacernos reír en el teatro. Sí, claro, esa es la idea, que vengan a reírse de esos errores y de las justificaciones que nos damos y de sobrepensar todos los días porque estamos sobrepensando mil cosas que realmente no van a cambiar si dejamos de pensar. Si alguien me ofrece beneficios o me acaba la carrera, por una mamadita. Bueno, mi querido Néstor Ricardo Quevedo, Madrid, lo conocimos por allá en el Salitre, pero 16 años cuando dijiste, quiero estar en el teatro, quiero tocar tablas. ¿Qué recuerdas cuando tuviste la primera vez un público y esa emoción? Fue bien difícil, yo me acuerdo la primera vez que yo me presenté en teatro y fue en la sala de actores ahí que quedaba sobre la 30, que era una sala más o menos pequeña y fueron como cuatro personas nomás y no se rieron mucho, bastante horrible, pero me gustó mucho la sensación ahí como de ansiedad, energía, de adrenalina que sentí, a pesar de que fue poquita gente y casi no se rieron, entonces yo dije, no, me toca seguir en esto. Me fue más bien mal, pero de ahí para adelante las cosas empezaron a mejorar. Tenemos que normalizar la paja aún teniendo pareja. Uno quiere hacerse la paja incluso cuando no tiene ganas de hacerse la paja. Uno se hace la paja incluso pensando en otras cosas, yo digo, ya tengo que pagar el recibo. Porque la paja nos relaja, ¿sí? Y hacerse la paja debería ponerlas alegres a ustedes, porque es una manera de evitar la infidelidad, ¿no? Que así somos los hombres. Entonces la paja une la familia. Están agarrados, pero hay que hablar más contigo. Sí, ya nomás, ve y te hace la paja de armónito. Ya, dígale eso. Bueno, siempre te vemos así como muy radiante. Muchas gracias. Vamos al lado serio, ¿cuál es el sentido de la vida para ti? De pronto vivir en el presente, porque uno a veces se preocupa mucho por el pasado, por lo que pasó, por lo que pudo haber hecho diferente, o se preocupa mucho por el futuro, de qué va a pasar, ¿no? Si yo hago esto, entonces después me va a pasar esto y tal cosa. Si yo no sobrepienso un montón de escenarios que no han pasado tampoco. Entonces es como mantenerse en el presente y gozarse este ratico porque no sabemos cuánto va a durar. Entonces, y aparte de todo, tenemos que ser empáticos. Sí o no, porque a nosotros nos encanta el chisme. Sí, el chisme emociona, hermano. Y sí, los hombres nos demoramos cagando, hermano. Es verdad. La mayoría de mujeres han tenido, o han tenido esa discusión, o han tenido esa preocupación interna también, de por qué se demora tanto en el hue puta baño el man cagando, hermano. Es nuestro lugar seguro. Sí, nosotros estamos estresados. Nosotros no podemos estar en ningún lugar de la casa sin que nos jodan. Incluso uno caga y espera un rato para limpiarse. Que uno dice, todavía no me voy a quemar. Puedo alargar más este momento. ¿Sí? Puedo disfrutarlo más. Pero en esos momentos opuestos donde no quieres que nadie te hable, que nadie te mire, ¿cómo relajas como esa parte de la depresión? ¿Es el lado opuesto que nosotros no vemos? ¿Qué normalmente haces? Me gusta jugar videojuegos. Por ejemplo, es una manera en la que desfogo ahí como toda la ira o algo así, como que me concentro en otra cosa y la paso rico. O escucho música, o como que me tomo un tiempo para mí, para salir a pensar a algún lado, caminar. Me gusta ir a un restaurante, a comer algo. A veces es bueno estar solo de vez en cuando, como para uno bajarle las revoluciones a su rabia o a su ira. Yo soy una hueva, yo no tengo cara de bravo ni de violento. Me toca volverme la puta del capo del patio, porque para que me defienda, ¿sí o no? Y mamarlo por cigarrillos, porque ¿qué más hace uno en la cárcel si no es fumar? A mí me preocupa mucho es que se vuelva de moda Cascalea los comediantes cuando no están de acuerdo con algo que dicen. Y tienen que venir a pasarla rico acá con el show, a divertirse de las cosas que vivimos todos los días, de todo lo que nos duele, carajo, porque también una manera de superar esas cosas que nos duelen son a través de la risa. Cuando uno se ríe ya lo supera. Ya estamos como prevenidos todo el tiempo, estamos agarrados con todo el mundo, ¿sí o no? Cada vez estamos más solos también. El círculo cada vez se vuelve más chiquito, ¿sí o no? Uno confía en menos gente. Salar rico, acá los esperamos en el Teatro Nacional Fanny Mickey. Ok, todos los martes y miércoles estoy por acá con mi show de algo nos tenemos que morir. Inviten a alguien, las boletas las consiguen en www.teatronacional.co Cómprenlas porque se agotan rápido. Acá nos vemos. Chao. Así que venga y ríase de usted mismo y de sus errores porque al fin y al cabo de algo nos tenemos que morir. Aquí como siempre con las mejores recomendaciones del cine, la televisión y el teatro, porque Maritza Arisa se los garantiza. Dios mío, que todo salga bien. ¡Gracias!